Paz, salud y amor para todos. Les voy a cantar un tango, que lo preparé con un sonrolero hace mucho tiempo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Infamia se llama, y es de Enrique Santos Dicéculo. Sí, compas, Señor.